¡Huevo sorpresa, insectos! ¡Huevo sorpresa! ¡Mmm! ¡Cómo pesa! Pero, ¿cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Bien! ¡Abrir! ¡Huevo sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! Todos no, Kookin. Hay que abrirlos de uno en uno. ¡El dos! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo rosa! ¡Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Abrir, abrir! ¡Abrir, abrir, abrir! El uno Huevo verde Abrir, abrir, abrir Sorpresa una araña ¡Bien! Itzi, bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi, bitzi tropezó y Kukín la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi, bitzi araña de nuevo lo intentó Itzi, bitzi araña por ti lo logró ¡Bien! ¡Más, más! El tres Huevo naranja Uy ¡Abrir, abrir, abrir! Sorpresa una hormiga ¡Bien! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurá! 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 ¡Hurá!